Terrier de Australia. El terrier de Australia o Australian Terrier es pequeño pero matón. Con sus 25 centímetros de altura y sus 6 kilogramos de peso, este gran cazador no dudará ni un instante en salir corriendo detrás de una ardilla, de un conejo o de un gato con intenciones no muy agradables. Cuando esto suceda, si el perro no está perfectamente adiestrado, por mucho que lo llamemos puede que desaparezca durante un buen rato. El terrier de Australia desciende de cruces entre varias razas de terriers introducidas en el continente australiano por los colonos británicos. Se cree que para su creación se utilizaron ejemplares de Dandier y Monteterrier, de Cairn Terrier, de Skye Terrier y de Yorkshire Terrier. Originariamente fue criado para cazar conejos y otros roedores más pequeños, para controlar la población de serpientes, para salvaguardar rebaños y hasta fue utilizado como pastor de ovejas. El terrier de Australia o Aussie, como se le llama familiarmente, es uno de los pocos terriers nacidos fuera del Reino Unido. Desciende de cruces sucesivos, en condiciones y proporciones que hoy resulta muy difícil determinar, entre varias razas de terriers. Un hecho notable, que sin duda se debe más al aislamiento de Australia y a la escasez de ejemplares que a una política deliberada de los criadores, es desde que la raza se fijó, no ha recibido más sangre que la de sus genitores originales. La primera aparición oficial del Australian Terrier se produjo en la exposición de Sydney de 1885 con el mismo nombre que tiene hoy, aunque es muy probable que ya hubiera participado con otras denominaciones, particularmente con la de Broken Quartet Terrier, en los dog shows organizados en Australia desde 1864. El primer club del Australian Terrier se fundó a finales del siglo XIX en el continente de origen de la raza, y de esta época datan las primeras exportaciones de ejemplares a Estados Unidos, 1895, y Gran Bretaña, 1906. Pero hubo que esperar hasta 1921 y la promoción de la raza iniciada en Inglaterra por la esposa del ex gobernador del estado de Victoria, Lady Stradbroke, para que se creara el club británico del Australian Terrier y se publicara el estándar de la raza. Finalmente en 1933 el Terrier de Australia fue reconocido por el Stubbuck del Kennel Club de Londres, y en 1960 fue aceptado por el Kennel Club norteamericano, al tiempo que un club de la raza funcionaba en Nueva York desde 1956. Las razones del largo periodo de prueba impuesto al Australian Terrier se deben en gran parte a la lejanía de su lugar de nacimiento, y también a una cierta heterogeneidad de los ejemplares que dificultó la definición precisa del tipo. De tal palo tal astilla es un refrán que se puede aplicar perfectamente al caso del Australian Terrier, este pequeño perro desgreñado de patas cortas tiene la tenacidad, el valor inquebrantable, además del individualismo y la pasión por la independencia de los rudos pioneros australianos, con los que compartió la buena y la mala suerte y cuyos ranchos, graneros y minas protegió de los predadores y los roedores de todo tipo. Como los demás Terriers, bajo su aspecto amable se esconde una fogosidad y un ardor en el combate, tan increíbles que un admirador escribió, tiene más valor en cada kilo que ningún otro animal del planeta. Una opinión evidentemente exagerada pero que expresa muy bien las cualidades morales de este perro, que en su país natal, no vacila en plantar cara a las serpientes. Sin embargo, también sabe ser un acompañante divertido, fiel y razonable, a condición de que se le haya educado desde muy pequeño con ternura, pero también con una cierta firmeza. A pesar de su pasado de aventurero, el Terrier de Australia no se siente mal en absoluto en la ciudad, con tal de que pueda hacer largos paseos pues a pesar de su pequeño tamaño, 25 centímetros a la cruz, necesita hacer ejercicio. Y a pesar de que haya perdido rusticidad al pasar del establo al salón, disfruta de buena salud y no requiere ningún cuidado en particular, lo que también ha contribuido al éxito que tiene fuera de su país natal. Suscríbanse y comenten, para mejorar el canal para ustedes. Gracias.